el banco lo persigue menos mi hermana no te diría que soy hermana ay que guapa es para que bajes de peso si hace este el broche vamos a hacer un poquito de luz aquí está afuera para sacar el corazón hay otro de estos en la casa otro de ese compraron dos que vayan a grabar que vendrás vas a ir corriendo que vendrás que vendrás